¡Suscríbete al canal! Un nuevo episodio de la serie de recopilaciones de rallies 2024. Por si eres nuevo o estás despistado, te recuerdo que estamos aquí para ver los errores y accidentes en los rallies más recientes. Si quieres apoyarme, suscríbete, déjame tu like o comentario y sin más, ¡comenzamos! El sábado 5 de YouTube se celebraba en Finlandia el Reti Rally 2024. Organizado por la asociación Yellow Ruffing Team, este era el último evento de la serie amateur de la temporada 2024. Vemos algunos de los errores y accidentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eccolo! ¡Va! ¡Va, vía! ¡Va, no se piensa sola, ahora! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Por último, como bonus final Y sin más contexto, aquí hay algunos accidentes más Todo esto es del pasado fin de semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video de esta semana. Gracias por haber llegado hasta el final. Y como siempre, gracias también a todos los socios por su colaboración y su confianza. Si tú vas a grabar algún rally y quieres estar en uno de mis vídeos, contáctame. Abajo estarán los enlaces. Nos vemos la próxima semana. Adiós.